Pensa, pereza, pereza, pereza. Cuando la filosofía se pregunta por el sentido de las cosas, pone en juego dos cuestiones. Por un lado, ¿qué es lo real? Qué buena que está. Ana Henderson, Regia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo conocemos? ¿Qué es lo real? ¿Cómo lo conocemos? Sin embargo, la pregunta por lo real opaca a la pregunta por el conocimiento. ¿Estás bien, vos? Yo estoy muy bien. Cuando nos preguntamos por lo real, estamos dando, por supuesto, un cierto tipo de conocimiento que, sin embargo, no evidenciamos. La tribuna policía, ella está ahí. Cuando vemos algo, no nos estamos preguntando por cómo es que lo vemos. No estamos inquiriendo sobre la mirada o la naturaleza de los ojos. Marío. Solo nos concentramos en lo que vemos. Toda definición de lo real se inicia con una confianza fundamental. Damos por evidente un cierto tipo de conocimiento. ¿Qué pasó? Por eso, la pregunta por el conocimiento es una pregunta desde el principio problemática. Gracias por venir. Ya que pone en cuestión la herramienta misma con la que emprendemos la pregunta. Rubén. ¿Qué pasó? Mis ojos pueden, en principio, ver cualquier cosa. Pero lo que no pueden ver es a ellos mismos mirando. No sé. ¿Es posible conocer el modo en que los seres humanos conocemos? Región. ¿Estás bien, vos? Yo estoy muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Espera, espera, que se vayan. Fue todo muy rápido. Yo no sé. No sé, fue muy rápido. No sé. Analizar qué es el conocimiento es tarea de la gnosiología. Ana Henderson. Qué buena que está. Regia. En filosofía, llamamos ontología al estudio del ser en tanto ser y gnosiología al modo en cómo accedemos al ser. En vez de poner el acento en lo real, ponemos el acento en cómo el hombre se relaciona con lo real para conocerlo. Pero, ¿no se convertiría entonces lo real solo en el modo en que lo conocemos? Ahora te puedo contar. Pero tenés que estar callado. Tenemos que estar atentos. ¿Está bien? Podemos poder venir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Está bien? Un primer problema de la gnosiología es poder delimitar cuándo algo en lo que creemos merece llamarse conocimiento. ¿Existen conocimientos válidos y conocimientos inválidos? Pero, sobre todo, ¿qué se juega en la necesidad de tener que establecer ciertos saberes como válidos? ¿Es solo el deseo de querer alcanzar la verdad? La gnosiología busca establecer las condiciones que hacen de un conjunto de afirmaciones un conocimiento válido. No le importa qué es lo que se conoce, sino cómo lo justificamos. No si esto es una cama, sino cómo sabemos qué es una cama. Veinte disparos, inspector. Por lo menos que el que lo hizo es un demente. Todo conocimiento debe seguir un método cuya clave es la puesta a prueba de cualquier afirmación. Todo debe ser puesto a prueba. Pero, ¿cuánto una prueba es legítima? ¿No tiene también que la prueba ser puesta a prueba? Es un demente, inspector. Es un completo demente. La puesta a prueba debe satisfacer ciertos rasgos fundamentales como la objetividad, la neutralidad o la demostración que hoy solo los cumple el conocimiento científico. No hay nada que probar. Este tipo está perdido. Es un mundo imperfecto, Villegas. En los últimos tiempos, la ciencia se ha constituido en un saber con pretensión de verdad hegemónico y ha relegado al ámbito de lo personal, de lo mágico, de lo irracional, al resto de los saberes. ¿Esto significa que el arte y la religión, por tomar dos ejemplos, no son estrictamente conocimientos válidos? Ya sé. Todo empezó hace una semana, más o menos. Un día que yo volví del trabajo y ella no estaba. ¿Pero qué es el conocimiento? ¿Todo conocimiento es válido? ¿Hay formas de conocer más válidas que otras? Tomemos cuatro formas distintas del conocer. La razón, los sentidos, la fe y la intuición. ¿Existe alguna definición de conocimiento que albergue esta diversidad, que encuentre algo común entre todas? La respuesta es negativa. ¿Verdad? No. ¡Gracias! Hola, Ana. Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. La estoy buscando a Alicia. ¿Ella está ahí? Ah, no. Ah. No, me debo haber confundido. Debe estar en la de la madre. No, no te preocupes, no te preocupes. Está bien. Chau, chau. Estas cuatro formas de conocer tuvieron en nuestra cultura recorridos diferentes. El saber científico solo aceptó como conocimiento válido aquel que se haya justificado en la razón o en los sentidos. Y descartó tanto a la fe como a la intuición. Bueno, gracias. Gracias. Por Ana. Por Ana. Rubén. Rubén. Gracias. Podemos intuir que algo está por pasar o tener fe en alguna convicción religiosa. Pero claramente no se trata de conocimiento. Hola, Ana. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Rubén. ¿Cómo estás? Pero entonces, ¿qué es el conocimiento? Empecemos por lo más evidente. Toda relación de conocimiento se nos presenta clásicamente como una relación entre un sujeto y un objeto. Sujeto es el que conoce. Objeto lo que es conocido. El sujeto es claramente el hombre, mientras que el objeto es todo aquello que supuestamente está fuera de él, incluyendo paradójicamente al hombre mismo. El hombre es al mismo tiempo sujeto y objeto. Pero, ¿cómo conoce el sujeto al objeto? ¿Se trata de un conocimiento individual o colectivo? ¿Quién hace al conocimiento? ¿Individuos? ¿Libros? ¿Especialistas? ¿Comunidades? ¿Es el acto de conocimiento pasivo o activo? ¿Reflejamos nuestro objeto de conocimiento o lo construimos? ¿Cómo te fue ayer con las chicas? Bien. ¿Por? No, se te ve bien. Parecés contenta. ¿Y Ana? ¿Cómo está? Ana Henderson. Hola, Ana. ¿No estuviste con ella anoche? La estoy buscando a Alicia. ¿Ella está ahí? Regia. Ah, no. Empecemos por la cuestión de la posibilidad misma del conocimiento. ¿Puede el sujeto alcanzar al objeto? ¿Es posible el conocimiento? Todo indicaría que sí. ¿Estás bien, vos? Te noto raro. Yo estoy muy bien. Por un lado, tenemos al dogmatismo, que es una postura que entiende que el conocimiento no solo es posible, sino que es obvio y evidente. Pero para eso tiene que anclarse en alguna certeza que nunca cuestiona. El dogmatismo da por sentada la posibilidad del conocimiento. No lo ve como una relación, sino que entiende que el objeto se presenta a un sujeto que solo lo recibe y lo representa. El componente dogmático está en la confianza ciega puesta en el acto de conocimiento. Un dogma se presenta en la medida en que se ausenta el pensamiento crítico, en la medida en que no hay problematización sobre lo que se conoce. Es como si el objeto viniese ya con rasgos predeterminados y el sujeto fuese un mero representador de aquello que se me presenta. Pensar que todo lo que se nos da se da por algo y que ese algo debe estar bien es la esencia misma del dogmatismo. ¿Estás bien vos? Te noto raro. Yo estoy muy bien. Lo dogmático está en aceptar la plataforma de verdades que muestra el objeto sin cuestionar nada. Porque, en definitiva, alguien nos presenta esa plataforma. ¿Pero es realmente posible no partir de ningún dogma? ¿No estamos siempre dando por supuestas algunas verdades para comenzar a pensar en cualquier cosa? ¿Qué es lo que se da? 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 a la posibilidad del conocimiento. Si el dogmatismo prioriza al objeto y minimiza al sujeto, el escepticismo realiza el movimiento contrario. El conocimiento se concentra tanto en el sujeto que pierde por completo al objeto. Buenas noches. Bueno, buenas. ¿Cómo va? Muy bien. Siempre bonita. Gracias. Lo de siempre, por favor. Bueno, pues te traigo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Esa cara amargado que tenés la de siempre. No, un poquitito más hoy. ¿Qué pasa? Ay, si te cuento. Sí, sí, vine a que me cuentes. Esa es la idea. Mirá. Alejandro Esteves disfraza. ¿Qué es esto? Esa tarjeta la encontré en la cartera de Alicia. No me digas que Alicia se está disfrazando. ¿Cayó en esa? No, Sergio. ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Alicia anda en algo. Para el escepticismo, cuando conocemos, no podemos desvincularnos de nuestras circunstancias. La cultura, la época, la familia, nuestros valores, nuestros propios miedos. Alicia me está engañando. Y me parece que es con este tipo. Por eso, todo acceso a lo real está siempre mediado por alguna categoría subjetiva. No me puede mirar a los ojos. Tengo muchísimos indicios. Muchísimos. El otro día, por ejemplo, me dijo que iba a comer con las amigas. Ah, claro. Llamé a la casa de la amiga. No estaba ahí. Ah, no. ¿Dónde estaba? No sé. Viene a las dos de la mañana a mi casa toda despeinada. No me da bola. A la mañana siguiente le pregunto, ¿dónde estabas? Es lo de mi amiga, me dice. Regia. Además, hace dos semanas que... ¿Pero se puede entonces seguir hablando de conocimiento? Para mí, Alicia... Para el escepticismo, no es posible el conocimiento. Todo es cuestionable. Nada cierra de modo absoluto. El otro día la vi abrazándose en la calle con un tipo. No hay manera de demostrar que lo que conocemos sea algo definitivo. Porque el sujeto lo está siempre distorsionando. Por favor, Rubén. Estás metiéndote en una que a vos no te conviene. No sé qué pensar. Este tema me tiene muy mal. Así se vuelve imposible hablar de un objeto en sí mismo. No hay conocimiento del objeto, sino conocimiento de los modos en que el sujeto conoce al objeto. ¿Entendés? No. No te tenés que meter así. ¿Entendés? No te tenés que hacer la cabeza. Puede ser. Tal vez esté paranoico, tal vez... Pero por eso necesito la mirada de alguien de afuera, alguien que no esté viciado del tema. Vos me tenés que ayudar. No, no, no. Escuchame, escuchame. No, yo ahí te lo entro. Si me ocurrió algo, vos me podés dar una mano. ¿Querés que me disfrace? No, Sergio, seguíla un poco. Si no es posible afirmar un conocimiento absoluto, ¿vale algún tipo de saber? No, no, no puedo creer. ¿Te parece? O nada tiene sentido. Hay algo de interesante, sin embargo, en el escepticismo. Una cosa es negar todo conocimiento y otra, desconfiar de los objetos que se me presentan, ejerciendo una actitud crítica y de sospecha frente a los valores dominantes. En ese sentido, hay algo de escéptico en todo saber, ¿bien? Hacelo por mí, dale. Bueno, dale, dale, yo te ayudo. Igual, ¿no será que vos estás llegando a los 40? Vamos. Gracias, chicas. Chao, muchachos. Buenas noches. Adiós. Qué lindas que están siempre. Gracias. Dogmatismo o escepticismo. La discusión sobre la posibilidad del conocer nos lleva al problema del origen y validez del conocimiento. Como pueden ver en este esquema, compromiso es eficacia. Eficacia es desarrollo. Desarrollo es productividad. Ese es el camino. También hay otro camino, que es el contrario, que es el que estamos haciendo. Pero, como verán en los gráficos, trabajando duro se puede. ¿Dónde se origina en el ser humano el conocimiento? ¿Por dónde ingresa el conocimiento al sujeto? Hay dos respuestas clásicas que dominaron el debate en los inicios del pensamiento moderno. Los sentidos o la razón. Empirismo o racionalismo. Por eso creo que es muy importante formar parte activamente de Safe Home. Sería muy lucrativo y nos daría lugar para... ¿Safe Home? ¿Es una empresa de seguridad, cosas de vigilancia y ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Seguí, por favor. Sí. En estos gráficos se ve claramente... Nos estamos quedando sin mano de obra barata. Desde... Lo importante es tener mucho personal infantil. Come poco... El racionalismo va a sostener que el único conocimiento válido es el racional. En la medida en que garantiza dos rasgos claves que todo conocimiento tiene que tener para ser válido. Necesidad lógica y validez universal. 5% por año que viene. Para el 2020 esta empresa debería ser internacional. ¿Cómo llegamos a través de los desarrollos? A mí lo que me preocupa es que no tengamos ningún tipo de problemas en la frontera con este tipo de artículos, ¿no? No, no, quedate tranquilo. Mi contacto sigue firme. ¿Puedo confiar? Por supuesto. Sí. Sí, bueno. La frontera... Fernández Falucho, importaciones. Rubén, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Me duele un poco la cabeza nomás. Despertate, ¿eh? Mirá que tenemos un negocio grande entre manos. Yo ahora me voy a reunir con un cliente. ¿Te hacés cargo vos? Sí, sí, anda tranquilo. Bueno, yo me encargo. Dale. Nos vemos. Necesidad lógica. Necesidad lógica significa que es independiente de la experiencia. Por ejemplo, que el todo sea mayor que sus partes no se valida en ninguna comprobación concreta, sino que vale a priori. No surge de los hechos, sino que los hechos se ordenan según esta lógica. Y además estamos hablando de una verdad universal, ya que vale para todos los casos posibles, sin excepción. Necesidad lógica y validez universal son dos principios que se encuentran claramente en las matemáticas. La ciencia modelo por excelencia para el racionalismo. A ustedes les toca. Sí, 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 sí. Vámonos a todos. Bueno, va. Frank, a vos. Amas de llaves. Con Frankenstein. El fantasma. No, el fantasma no podés. ¡Oh, Dios mío! Bueno, Frankenstein. Sí. En... ¿Qué es esto? En las cocheras. Yo no tengo nada. Nosotros tampoco, creo. No, no, tenemos en serio. Obviamente el racionalismo no niega el conocimiento empírico, pero lo coloca en el lugar del error. Los sentidos engañan. Rubén. Generan una relación primaria con la realidad, pero que necesitan de la razón para hacer encargarse. causados y puestos en su justo lugar. Sí, acá se está haciendo un brindis porque... Dale, ¿se pueden concentrar, por favor? No se puede jugar así. No se puede jugar así si ustedes se están padeando. Como soy yo. Yo creo que es el jardinero, el panteón... No, Bueno, ¿ustedes? Para el racionalismo hay ideas innatas. Nuestra mente no solo no viene vacía, sino que viene provista de información verdadera. Sí. Buen día. ¿Quisiera hablar con el departamento de ventas, por favor? Dependiendo de la época y de los autores, el estatus de estas ideas innatas va modificándose. En Platón son metafísicas, en San Agustín son divinas y a partir de Descartes, Leibniz y Spinoza se van justificando con la ciencia emergente. Sí, sí, espero. Disculpe, señor Fernández. Llamó a su mujer. Dice que no va a poder asistir esta noche a la cena, como habían acordado. Está bien, está bien. Gracias, Greta. Qué buena que está, ¿no? Sí, buenas tardes. Quería que me comente un poco sobre su línea de productos para el hogar. Yo ya estaba decidido. Quería conocer la verdad. Caiga quien caiga. Sea quien sea. Quería ir hasta las últimas consecuencias. Te voy a buscar. Si el racionalismo puede garantizar verdades innatas y a priori, necesarias y universales, lo hace a costa de abandonar la presencia de la realidad material. A veces se tiene la impresión que solo funcionaría bajo una metafísica que haga de nuestra razón algo desvinculado por completo del cuerpo. Pero, ¿se puede hacer un planteo tan tajante? ¿Se puede excluir así la experiencia de los sentidos? O, peor, ¿se puede seguir sosteniendo una metafísica tan absoluta después de los cambios científicos que comienzan a darse en la modernidad? Hola, Ana. ¿Será que vos... Muy bien, ¿cómo estás? ¿Estás llegando a los 40? Bien, bien, bien. ¿Será que vos... ...estás llegando a los 40? El odio de los... ¡Miclar las cosas! ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Para segunda, eh! ¿Será que vos... ...estás llegando a los 40? ¡Cantos! La vida pesa en tanto hay que llevar El tiempo cuesta más de lo que da Las cosas nunca vuelven al lugar Y la conciencia no se queda atrás Y si con la esperanza hermano lo que alcanza Entonces quiebra la balanza entre el bien y el mal ¿Y ahora qué se puede esperar? La muerte te susurra por la espalda En este mundo hay sitio para todos La buena tierra es rica El camino de la vida puede ser libre y hermoso Pensamos demasiado y sentimos muy poco